Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, después de haberos susurrado el oído en el vídeo de ayer, vamos a hablar de mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y vamos a seguir con la tercera edición o el tercer vídeo de este estilo. Llega el turno de los Atlanta Hawks, otro equipo que cayó eliminado en el playing, similar al caso de los Golden State Warriors, de hecho idéntico porque también eran décimos en su conferencia. Y los Atlanta Hawks son un equipo que claramente no está funcionando desde esas finales de conferencia hace unos años, no han conseguido recuperar su ritmo, no han superado otra vez la primera ronda de playoffs, este año ni siquiera han llegado hasta ahí, así que ha llegado el momento de hacer cambios. Y de eso vamos a hablar hoy, de su situación financiera, de sus posibles selecciones en el draft, qué agentes libres tienen y cómo actuaría yo si estuviera a cargo de este equipo. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, suscribáis yo, no sé ni hablar, iré subiendo toda esta serie de vídeos cubriendo a los 30 equipos a lo largo de estos próximos semanas o meses. Y de por medio, obviamente, iría hablando de los playoffs que ya están ahí empezando a rodar. Estoy grabando esto el domingo, no he visto todavía, no ha empezado todavía la segunda jornada de playoffs, pero el primer día tuvimos partidos bastante interesantes. La realidad es que el único partido súper, súper intenso e interesante fue el Knicks 76ers, pero bueno, las cosas han empezado muy bien, los Timberwolves han llegado con muchísima soltura y han dominado bastante a los Sands en este primer partido, a ver qué pasa en el segundo. Bueno, queda mucho por delante, pero eso, haré vídeos específicos de los playoffs, pero aquí vamos a hablar de los Atlanta Hawks. Y nada, like, suscribiros, todas esas cosas, y vamos a empezar. Los Hawks son un equipo que, como bien sabemos, siempre está rozando ese impuesto de lujo y nunca lo superan. Tiene un propietario al que no le gusta gastar dinero, esto lo he mencionado muchas veces, no es un equipo que vaya a superar el impuesto de lujo, al menos que de verdad se consideren contenders, aspirantes reales al título, y eso está lejos, así que no van a superar el impuesto de lujo. Y ahora mismo, tal y como está el equipo, si no hiciesen nada, si no fichasen a nadie, si no cortasen a nadie tampoco, estarían a 3,4 millones de dólares del impuesto de lujo. Eso contando con el salario de su pick del draft. Estoy teniendo eso en cuenta, ¿vale? Técnicamente podrían tener disponible a mid-level de hasta 12,8 millones de dólares, siempre y cuando no superasen el primer tax apron. Esto va a ocurrir solo si liberan salario, y de igual modo podrían tener la excepción bianual de 5,2 millones. Entonces, si quisiesen por algún motivo superar el impuesto de lujo, tendría más bien la mid-level de unos 8 millones, pero eso no va a pasar. Tiene una excepción de intercambio de hasta 23 millones de dólares por el intercambio John Collins, otra cosa que sospecho que no van a utilizar, aunque no es imposible, yo aquí no lo voy a plantear, pero no es imposible porque creo que sí que van a tener una manera de liberar bastante salario. En lo que respecta al draft, solo tienen un pick, el pick 10 del draft, que esto obviamente en la lotería podría cambiar. Aquí vamos a considerar que es el pick 10, porque no tienen tantísimas posibilidades de escalar al top 4, aunque daré un par de menciones en caso de que escalen. Y en lo que respecta a sus agentes libres, tienen un agente libre restringido en Sadik Bey, hablaremos un poco después de su caso, un jugador que desgraciadamente hace cosa de un mes se rompió el ligamento cruzado, y es agente libre restringido un año en el que, bueno, no va a jugar probablemente nada en la temporada 2024-2025. También tienen a Wesley Matthews y Trent Forrest como agentes libres, y luego Seth Landy, Dylan Wintler y Beat Crazy, que eran tres jugadores en contrato dual, serán agentes libres restringidos también. Y nada, hablaremos un poco de esto en breves, pero vamos a ver qué jugadores tienen en plantilla y cuáles son las fortalezas y debilidades de este equipo. Entre sus jugadores en plantilla, obviamente está Trey Young, Dejonte Murray, Clint Capella, The Andre Hunter, Bogdan Bogdanovich, Onjeko Kongu, que empieza este año su extensión de contrato de novato, y a ver si le dan más minutos, porque al final le están pagando como pivot titular, y sigue ahí capela, ¿no? Jalen Johnson, que puede firmar su extensión de contrato de novato este verano, y debería firmarla. Kobe Bavkin, su pick de primera ronda del año pasado. AJ Griffin, su pick de primera ronda hace dos años. Bruno Fernando, que tiene un contrato no garantizado. Wesley Matthews, que tiene un... Perdón, Garrison Matthews, que tiene un contrato no garantizado y opción del equipo. Y por último, Mowell, que fue su pick 46 del año pasado, un jugador atlético de ala, que habrá que ver en qué se desarrolla. Las principales fortalezas de este equipo son su ataque, son muy buen equipo a nivel ofensivo, y su capacidad de rebote. Jalen Johnson es un grandísimo reboteador para su posición, Capella es muy buen reboteador también, Dejon Temurray es un buen reboteador para su posición, y en consecuencia este equipo rebotes consigue. Y en teoría, para mí, Quinn Snyder, su entrenador, debería ser una fortaleza, pero he de decir que este año y medio que llevan a Atlanta está siendo un poco decepcionante, así que lo pongo entre interrogaciones, no lo tengo claro. Pero vamos a considerar que podría ser una fortaleza. ¿Qué debilidades tienen? En primer lugar, sus picks, o la ausencia de sus picks. Este año, como decía, controlan su pick en el top 10, pero no tienen muchos picks futuros de otros equipos, hablaremos un poco de esto también, y no controlan su elección de 2025, 2026 y 2027 por intercambio de Jonte Murray. El pick de 2025 y 2027 le pertenece a los Spurs, y en 2026 los Spurs tienen un derecho a intercambiar su pick también, con lo que a partir de este año hasta 2028 los Hawks, si no hacen nada, no van a tener su pick del draft. Sí que tienen una elección de primera ronda adicional de los Sacramento Kings, de hecho, esperé un poco para hacer este vídeo porque tenía que confirmar si los Sacramento Kings entraran en playoffs o no. Si los Kings hubiesen entrado en playoffs, ese pick se iría este año para Atlanta porque estaba protegido en lotería y los Hawks tendrían el pick 15 del draft, aparte de su propia elección. Como los Kings han caído en la lotería, el pick se quedará en Sacramento este año, lo veréis cuando haga mi vídeo de los Kings también, que seguramente sea el próximo, y en consecuencia los Hawks controlan el pick de los Sacramento Kings en 2025 protegido en el top 12. A mí me parece que eso ha sido positivo para el equipo, tener un pick futuro con menos protección además es interesante y además un draft que se espera que sea mejor. Otra debilidad de este equipo, su defensa, es un equipo terrible a nivel defensivo, aparte del señor con poco pelo que veis aquí en la imagen, Trey Young, no es el único culpable pero al final es un punto débil o el eslabón débil de este equipo a nivel defensivo y nunca han conseguido, o casi nunca han tenido algún momento mejor, pero no son capaces de tener una buena defensa. Y otra debilidad de este equipo son sus finanzas, tienen contratos grandes, es un equipo caro y tiene un propietario que no paga y en consecuencia siempre están asfixiados en ese aspecto. ¿Qué es lo que más necesita este equipo? Defensa de perímetro, sin lugar a dudas liberar salarios y yo personalmente creo que la principal prioridad de este equipo es separar a Trey Young y Deion Temurray. Ya está, hemos tenido dos años de experimento, esto tiene que acabar, luego hablaremos de esto, pero hay casos en los que tiene sentido seguir intentándolo, esperar tu oportunidad, buscar una opción de hacer un intercambio tal vez para reforzar tu equipo que realmente pueda cambiar las cosas. Estos Hawks tal y como van ahora mismo no van a ningún lado, tiene que haber un cambio y ese cambio para mí preferiblemente debería ser Trey Young, independientemente de que sea un mejor jugador que Deion Temurray, también es un jugador con más valor y creo que los Hawks han demostrado ser solo un poco peores sin Trey Young y en consecuencia yo intentaría mover a Trey Young, pero si no es posible, si no quieren hacerlo, Deion Temurray, los dos juntos no pueden seguir, se estorban, así que eso para mí es la principal necesidad de este equipo. Dicho esto, vamos a hablar de qué decisiones tomaría yo para esta plantilla o para este equipo en lo que respeta a sus jugadores en contrato dual, Dylan Windler finaliza contrato dual, como este ha sido su cuarto año en la NBA, realmente el quinto, pero como tuvo un año de lesión técnicamente el cuarto, no cualifica para otro contrato dual y yo no le ofrecería un hueco en la plantilla, así que yo lo dejaría ir, no es una gran pérdida. Trent Forrest ha finalizado su contrato como agente libre, sin más. A mí me parece un base suplente, un poco infravalorado, eso no quiere decir que sea bueno, pero defiendo un buen nivel, cumple un poco su función, como tercer base en un equipo no me parece una mala opción, de entrada yo lo dejaría ir porque hay más Trent Forrest en la NBA, pero que sepáis que no me parece una opción mala como eso, base suplente para romper en caso de emergencia el cristal, ya sea para los Hawks o para otro equipo. Luego está el caso de Seth Landy, su pick 40 y... no recuerdo ahora el pick que fue, pero bueno, su pick de segunda ronda del año pasado es un... básicamente un especialista desde tres con algo de capacidad atlética, un prototipo de 3&D digamos, que no jugó nada este año para los Hawks, pero sinceramente fue una bestia en la G League y tiene muy buena pinta. Finaliza contrato dual y yo de entrada intentaría mantenerlo en contrato dual un año más con muchísimas probabilidades de convertirlo en contrato regular durante la temporada. Tiene buena pinta, no lo dejaría ir en absoluto, de hecho me plantearía la posibilidad de ofrecerle ya un contrato regular en plantilla, lo típico cuatro años, contrato no garantizado en los años posteriores, es el típico contrato muy beneficioso para los equipos, pero de entrada vamos a considerar que renova en contrato dual, pero este tío ha sido una bestia en la G League y tiene buena pinta, la verdad. Y luego está el caso de David Krejci, otro jugador que finaliza contrato dual y si no me equivoco ya no cualifica para un año más de contrato dual, pero independientemente de esto, su final de temporada con los Hawks fue muy interesante, me sorprendió de hecho que no lo convirtiese en un contrato regular y yo sí que le ofrecería, el típico contrato de muy poco dinero, estilo un poco el de Garrison Matthews de hecho con los propios Hawks, contrato barato con varios años de duración, pocas garantías, Bit Krejci ha tenido unos flashes en este cierre de temporada con los Hawks muy interesantes, en una época en la que el equipo perdía bastante, es verdad, aunque bueno, sobrellevar un poco la ausencia de Trey Young, pero sí, yo básicamente le ofrecería un contrato por la mínima a Bit Krejci para mantenerlo en plantilla como base suplente y de verdad, ha tenido flashes interesantes, tiene buen tamaño, es un buen pasador y me gusta, la verdad. Luego está el caso de Bruno Fernando que tiene un contrato no garantizado y cobra unos 2,7 millones de dólares, a mí Fernando me parece un jugador aceptable, no es que me parezca terrible en absoluto, pero sí que es cierto que en Atlanta les viene bien la flexibilidad, los espacios en la plantilla porque luego plantearé un intercambio en el que van a sumar jugadores obviamente, así que yo lo dejaría ir, no me parece una gran pérdida, es un jugador aceptable, pero una vez más, caso como el de Trent Forrest, hay opciones, no es el fin del mundo dejarlo ir, y luego Garrison Matthews al que ya he mencionado un par de veces tiene un contrato que es opción del equipo y no garantizado, también lo dejaría ir, una vez más, alguien que no es catastrófico si te aporta 15 minutos por partido, pero este equipo tiene que buscar sangre nueva, tiene que hacer juego para jugadores jóvenes, antes le ofrecería una plaza a Seth Landy que conservara a Garrison Matthews por ejemplo, así que vamos a considerar que Garrison Matthews también se va de los Atlanta Hawks, y vamos a hablar ahora ya de los nombres potentes, hay tres nombres de los que hablar, uno es Sadiq Bey, Bey ha tenido una cuarta temporada en la NBA terrible, en unos Hawks en los que además ha acabado lesionado, pero es un jugador de 25 años que es agente libre restringido y que es interesante, sus porcentajes han sido muy malos, es cierto, como veis en 33 minutos de juego, casi 14 puntos por partido, 6,5 rebotes, 5,7 triples intentados, un 32% desde 3 y un 42% en tiros de campo, su eficiencia ha dejado que desear, no ha sido increíble a nivel defensivo y un porcima está lesionado, y esto es una situación complicada, porque en un principio esta podría ser una muy buena oportunidad para los Atlanta Hawks de renovar barato a Sadiq Bey, pero al mismo tiempo los Hawks tienen una plantilla cara y la qualifying offer de Sadiq Bey como jugador que fue un pick de primera ronda es elevada, estamos hablando de 8,5 millones de dólares más o menos por un año, Sadiq Bey va a querer tomar ese contrato de 8,5 millones para asegurarse ese dinero y ser agente libre sin restricciones dentro de un año, si los Hawks quieren asegurarse a Bey por más tiempo van a tener que ofrecerle más dinero que eso y es una situación complicada a la que volveremos después, de entrada vamos a considerar que no aceptan esa oferta, yo si soy Atlanta no tengo ningún motivo para pagarle 8,5 millones a Sadiq Bey por solo un año, o lo atan por más tiempo o lo dejan ir, pero Bey también tiene mucho que perder porque nadie le va a pagar 8,5 millones, me sorprendería mucho cuando es muy poco probable que juegue la próxima temporada, así que vamos a considerar de entrada que Bey no firma, no renueva con los Hawks, pero luego volveremos a este caso. Vamos a hablar ahora de otra cosa importante, Trey Young. Trey Young cualifica para firmar una extensión de contrato, todavía le queda un par de años de contrato por delante, no es urgente y de hecho yo no lo haría, es lo que quería plantear cuanto antes, ¿por qué? porque Trey Young es un jugador muy bueno, de 25 años, pero también un jugador muy bueno que sería muy interesante para otros equipos y tu equipo no funciona y al final, si la clave de tu equipo es Trey Young que es el motor ofensivo pero también es el punto débil defensivo y la cosa no funciona, si le firmas una extensión si ofreces una extensión este año, Trey Young no es traspasable durante un año, 36 minutos de juego por partido, 26 puntos, casi 11 asistencias por partido, un 37% desde 3 en casi 9 triples intentados, 43% en tiros de campo, malísima defensa, es un jugador realmente bueno y que sería útil en muchos equipos, es útil en Atlanta, son peores sin Trey Young obviamente, pero yo no le ofrecería una extensión de contrato, aparte de que sinceramente no creo que Trey Young tenga interés en firmarla, porque ahora mismo no cualifica para un Super Max y si el año que viene consiguiese entrar a un equipo en la NBA y cualificaría por un Super Max y podría firmar por más dinero, lo dicho, yo no lo haría y la extensión que me importa, Jalen Johnson, Jalen Johnson para mí sería mi principal favorito a ganar el premio al jugador más mejorado de la temporada, pero jugó poco, sufrió lesiones y jugó 50 y algo partidos, Johnson es la joya de la corona de los Atlanta Hawks, el jugador más importante para mí de este equipo, no es el mejor jugador del equipo, tiene 22 años, Trey Young es mejor, pues de John Temurri tal vez sea mejor, Johnson es muy, muy versátil, es un jugador muy interesante, que encaja en cualquier lado y al que tienen que atar, tiene un año más de contrato como pick de primera ronda y será agente libre restringido en 2025, yo haría todo lo posible por conseguir atar esa extensión de contrato de novato este año, esta temporada ha promediado casi 34 minutos de juego, 16 puntos y casi 9 rebotes como a la pivot, 3,6 asistencias, es un muy buen pasador para su posición, 3,6 triples intentados, un 36% en tiros de 3 y un 51% en tiros de campo, muy buena eficiencia, buen tamaño, capacidad de pase, ha mejorado como tirador, es un muy buen defensor, yo ya en el draft en su momento comparaba Jalen Johnson con Aaron Gordon y sigue desarrollándose en esa línea, está siendo Aaron Gordon con mejor tiro, tal vez no el mismo impacto defensivo, pero es mucho más joven y tiene menos experiencia, no es un atleta tan sobrenatural, aunque sea un muy buen atleta, pero Jalen Johnson es el típico jugador que es una tercera espada de élite en cualquier equipo o lo va a ser y lo tienen que atar, el problema, obviamente no le puedes ofrecer un máximo, un máximo para Jalen Johnson en una extensión serían 5 años, 217 millones de dólares, para eso esperas un año, pero yo lo que intentaría hacer sería ofrecerle un contrato en la línea del Jalen McDaniels de Vin Basel, el año pasado firmaron como unos 136 millones, millón arriba, millón abajo, ambos jugadores, yo intentaría atar a Jalen Johnson por 5 años, y la cifra es elevada para lo que ha demostrado en el momento, pero me lo creo, yo le ofrecería 150 millones de dólares a lo largo de 5 años con bonuses, o sea, tal vez garantizamos unos 142 millones con un par de millones por año en bonuses, es un promedio de algo menos de 30 millones de dólares de salario anual, yo creo que esto es bueno, a largo plazo de verdad creo que esto es bueno, Jalen Johnson si sigue desarrollándose así y si el año que viene los Hawks empieza a mover piezas y le dan todavía más minutos, es posible que pueda justificar un máximo salarial el próximo verano, eso, yo le pondría 150 millones sobre la mesa y estaría dispuesto tal vez incluso a subir a 160, 165 millones, me lo creo, de verdad me creo a este jugador y me parece alguien al que deben asegurarse a largo plazo, dicho esto, vamos a ver en qué situación estaría la plantilla después de hablar de estas renovaciones y a qué jugadores dejaríamos ir y como veis tendríamos una plantilla con Trey Young de John Temurray de Andre Hunter Jalen Johnson Clint Capella Kobe Baskin que he de decir que está empezando a demostrar frases interesantes y a mí me gustaba en el draft a ver qué tal su segunda temporada Bogdan Bogdanovich AJ Griffin Onjeko Kongu Bitkreichi y Moelle o sea, veis ahora mismo cuatro espacios libres en la plantilla y llega el momento de hablar del draft pero antes de hablar del draft creo que es interesante que hablemos ya de esta dupla como decía antes De John Temurray y Trey Young no funcionan Trey Young es un mejor jugador que De John Temurray creo que todos coincidimos Murray tiene menos carencias porque al final es un defensor aceptable ya no es el defensor de élite que era en absoluto y no parece que lo vaya a volver a ser nunca pero es un defensor aceptable y Trey Young además tiene más valor yo movería a Trey Young y hay otras opciones hay otros mercados hay muchos equipos que estarían interesados en Trey Young los Nets los Lakers los Spurs y más bastantes más estoy seguro estamos hablando de un auténtico motor ofensivo que con suficiente estructura defensiva va a ser bueno y va a funcionar y yo intentaría mover a Trey Young cuanto antes porque si lo tienes en otro equipo antes del draft de 2024 tienes ya un plan tienes un poco claro tu rumbo y puedes prepararte para ser malo en 2025 un draft muy bueno para tanquear donde hay muchos jugadores interesantes y independientemente de que solo muevas a Trey Young y mantengas a De John Temurray Bogdanovich y compañía este equipo tiene la capacidad de ser malo tienen el pick 10 del draft o han sido el décimo peor equipo de la NBA con Trey Young en plantilla yo creo que puedes permitirte mover a Trey Young sin deshacer todo tu equipo y hacer un reboot digamos un intento de tocar fondo en la próxima temporada luego hablaremos de esto un poco más y hay otros equipos que podrían hacer buenas ofertas por Trey Young y yo estaría dispuesto a mover a Trey Young otros equipos pero aquí desde el punto de vista de los Hawks el intercambio que quiero es con los Anthony Spurs y yo creo que va a haber una conversación que ocurra o no ya lo veremos aquí voy a plantear el mínimo que yo aceptaría es posible que Trey Young valga más que esto sinceramente pero el mínimo que yo aceptaría yo con esto firmo sería Trey Young yéndose a los Spurs y recuperar los picks de los Hawks para empezar porque este es el mayor drama y el motivo por el que quiero que Trey Young se vaya a los Spurs y no otro equipo los Spurs controlan el futuro del draft de los Hawks en los próximos 3 años si tú mueves a Trey Young vas a ser peor si vas a ser peor quieres tener tus picks para tener una posibilidad de conseguir un jugador generacional y aquí San Antonio puede básicamente devolver lo que consiguió por John Temurray el pick de 2025 el pick swap de 2026 y el pick de 2027 he sumado una ronda más en este caso he sumado la ronda de Chicago de 2025 me podríais convencer de que los Spurs tengan que ofrecer su propio pick de este año pero si San Antonio ahora mismo ofrece su propio pick en este año que aún no ha sido a la lotería no sabemos lo que va a ser pero podría ser un pick 2, 3, 1 en ese caso tendrían que restar picks de los Hawks yo tal vez estaría dispuesto a aceptar esto si me das el pick 2 del draft a lo mejor estoy dispuesto a no recuperar mi pick de 2027 mi pick swap de 2026 quién sabe pero lo he dejado así creo que es adecuado y a nivel salarial esto no cuadra en absoluto hay muchísimo más salario llegando a San Antonio del que se va pero los Spurs tienen margen salarial y esto es un beneficio para los Hawks al final están liberando mucho salario y consiguen básicamente a Keldon Johnson que tiene un buen contrato por varios años y es un jugador útil de rotación y a De Monte Graham que tiene un contrato de 12, algo millones de dólares pero solo 3 millones garantizados así que incluso podrían cortarlo recuperan sus picks controlan su propio futuro y de ahí empiezan a progresar otra vez esto es aceptar que has fallado en el intercambio de Oriente Murray pero has fallado en el intercambio de Oriente Murray y es la realidad y yo como tantos otros estaba equivocado a mí me pareció un intercambio interesante y que podría funcionar no ha funcionado ya está pasa de página y si puedes volver atrás y recuperar lo que has perdido hazlo igual que los Nets deberían haber intercambiado a Michael Bridges a los Rockets y ahora parece tarde los Hawks deberían hacer esto desde el punto de vista de los Spurs el intercambio para mí es este no metes a Devin Basel en este intercambio no metes a Jeremy Sohan obviamente si puedes conseguir a Basel en vez de que el Doñoso lo hago claro que sí pero como decía este para mí es el mínimo que aceptaría y creo que es un intercambio adecuado y una vez dicho esto vamos a hablar del draft imaginaos que Trello no está en plantilla tienes tu futuro por delante quieres futuro quieres potencial quieres al final jugadores que realmente te puedan ayudar en el supuesto caso de que hagas todo esto sigues necesitando para mí un pivot mejor un Yoko Kong un me gusta pero tiene problemas de salud Capella no va a estar ahí eternamente y tal vez lo quieras mover pero solo hay dos jugadores interesantes en el draft para mí que podrían llegar hasta Atlanta y no creo que vayan a llegar uno si por algún motivo tienen suerte en el draft y consiguen saltar y consiguen a Alexar yo lo seleccionaría claro que sí para mí es el jugador número uno de este draft y no creo que vaya a caer del uno las probabilidades de que esté disponible son muy bajas y si no consigues Alexar hay otro pivot que creo que es digno de ser seleccionado en el top 10 del draft en Donovan Klingham pero tampoco creo que vaya a llegar a Atlanta y sinceramente cuando has movido a Trejaun y te preparas para buscar un nuevo rumbo no me parecería tan importante Klingham no creo que baje del pick de Memphis seguramente dicho esto vamos a hablar entonces de tres jugadores que sí que podrían estar en el rango de los Hawks en ese top 10 9 del draft y que son jugadores de ala que podrían encajar con Dejon Temurray podrían formar parte del futuro del equipo que tienen potencial este es un draft flojo es real pero siempre hay jugadores interesantes y mi prioridad número uno y el jugador que más me gustaría para los Hawks es Ron Holland Ron Holland es un escolta alero súper atlético que todavía es muy joven que ha sido muy productivo en Gilly Kick Knight es un tirador malísimo a día de hoy y eso es preocupante pero han metido el 76% de sus tiros libres han demostrado flashes interesantes como pasador trabaja duro en defensa y creo que puede llegar a ser un defensor realmente bueno si le entrenan bien y le enseñan a defender básicamente y para mí sería la opción número uno para los Hawks si está disponible en este pick número 10 y aún siendo está disponible en el pick número 10 aquí no voy a hacer no voy a plantear intercambios o hacer propuestas en esta línea pero si llegas al top 8 del draft y Ron Holland está disponible los Hawks pueden hacer llamadas intentar escalar no es tan difícil escalar un draft como este del 8 al 10 ofreciendo una segunda ronda tal vez alguna cosilla extra vamos a considerar que eso que Ron Holland es viable tampoco me sorprendería sinceramente que este tío que hubiese sido seleccionado el top 3 del draft es un draft muy abierto pero bueno vamos a considerar que Holland es una opción y la verdad es que sería excelente para ellos mirad el nivel de producción que ha tenido este año con Jilic Ignite si Ron Holland no está disponible Stephen Castle también me gusta es muy diferente pero es un grandísimo defensor en esa posición de escolta con un tiro de 3 malo también acaba de ser campeón con la Universidad de Yukon creo que encajaría muy bien con De Jong de Murray y elevaría muchísimo la defensa de este equipo Castle funcionaría también con Trey Young es cierto pero me gusta por potencial me gusta lo que puede llegar a ser este es el jugador de este draft que más me recuerda Jalen Sachs esa bestia defensiva con intensidad que trabaja duro y ese tiro de 3 puede mejorar al final es un tiro de 19 años y que si mejora su tiro de 3 va a ser un muy buen jugador en la NBA no estoy seguro de si es un base pero también tiene a Kobe Bavkin que me gusta bastante creo que Stephen Castle podría encajar con Bavkin podría encajar con AJ Griffin es una pieza que me gusta y si ninguno de estos dos jugadores está disponible otra opción es Dalton Connett que es un vuelco de tuerca total es una situación muy diferente Connett es un veteranísimo acaba de cumplir 23 años pero es producción pura y hay veces que hay que comprar la producción también cuando estamos hablando de un jugador de ala un escolta de metro 98 súper atlético malísimo en defensa pero súper atlético lo cual me da un poco de esperanza de que pueda llegar a ser interesante en ese aspecto también que ha notado casi 22 puntos por partido en la universidad tirándose un 40% desde 3 en base de 6 triples intentados estamos hablando de como mínimo muy buen triplista en la NBA y posiblemente un jugador capaz de hacer más a mí Connett realmente me gusta siento que estos Hawks si pueden conseguir un jugador joven con potencial como Castle o Hollands los priorizaría pero al final es muy posible que ninguno de estos dos jugadores esté disponible Cody Williams es otro jugador que me gustaría no sé si estará disponible es un draft complicado donde es difícil prever qué es lo que va a ver en el top 10 pero bueno estos son tres opciones creo que es viable sobre todo si estás dispuesto a mover algún pick de segunda ronda y escalar una posición o dos y vamos a considerar que el jugador que consigue al final es Ron Hollands como decía antes me parecería ideal para ellos y en este caso después del intercambio de Trey Young y mover a Ron Hollands la plantilla sería esta de John Temurray Bogdan Bogdanovich Keldon Johnson Jalen Johnson y Clint Capella Kobe Baskin AJ Griffin Ron Hollands de Andre Hunter Teron Jekko Kongu De Montegrahan Bitkreisi y Mowell solo quedan un par de huecos libres en la plantilla y aquí hemos ahorrado mucho dinero es algo a tener en cuenta después de mover a Trey Young y hacer todas estas transacciones he estimado que los Hawks tendrían más de 20 millones de dólares al final de margen hasta hasta el impuesto de lujo si cortan a De Montegrahan De Montegrahan como decía antes tiene un contrato de solo 3 millones de dólares garantizados no lo quieres por 12 millones no es que me parezca un jugador terrible pero no lo quieres por 12 millones puedes cortar a De Montegrahan generarte como unos 26 millones de dólares de colchón hasta el impuesto de lujo lo cual te da opción de utilizar tu mid-level completa si quieres o de hacer fichajes o renovaciones que hemos dejado atrás hace un rato y ahí entra de vuelta para mí Sadiq Bey Bey ha tenido un año decepcionante en Atlanta es cierto pero tienen una oportunidad de los Hawks si llegan a esta situación y tienen suficiente margen de asegurarse a largo plazo a un precio muy bajo ¿por qué? porque va a estar lesionado este año y los Hawks ahora de repente tienen suficiente colchón como para sobrepagarle le podrían ofrecer a Sadiq Bey un contrato de 3 años 30 millones de dólares o 3 años 32 millones de dólares pagándole tal vez 12 millones el primer año de hecho 3 años 33 por ejemplo 12 millones el primer año 11 el segundo y 10 el tercero sea el tercer año opción del equipo este tipo de contrato para Sadiq Bey de entrada seguramente no le llegaría estoy seguro que la agencia liberal extinguida hace un año negociaba por más y la cagó no firmando esa extensión sinceramente pero con el ligamento cruzado roto sin garantías por delante cuando se arriesga no ganar el dinero generacional que esperaba ganar en su carrera si Sadiq Bey no firma esa cuenta y fine offer con los Hawks y los Hawks no le ofrecen esos 8,5 millones de dólares va a estar viendo contratos muy bajos porque no va a jugar el próximo año seguramente le ofrezcan contratos de la mínima del veterano tal vez algún equipo le ofrezca 5 millones o algo así por un par de años para intentar tener sus derechos los Hawks le dan al final una oportunidad de rehabilitarse durante un año y tener luego dos años más de contrato por 10 millones por año donde los Hawks tienen flexibilidad y si BAY sale muy mal pueden rechazar su contrato después del segundo año y si sale bien lo tienen barato durante un par de años yo creo que es un win-win por ambas partes es más dinero el que sospecho que iba a conseguir en ningún lado y si se da estas circunstancias y se da esta situación creo que es una opción muy buena por ambas partes así que vamos a considerar que Sadiq Bey vuelve a Atlanta por eso 3 años 33 millones y dicho esto podemos hablar de un par de intercambios pero no voy a plantear tampoco más aquí creo que esto es suficiente Clint Capella está un poco acabado en mi opinión sigue siendo un buen jugador pero ya no es lo que era y me parece que los Hawks podrían plantearse seriamente intercambiarlo pero su mercado me parece que está un poco seco y dada la situación en la que estamos si mueves a Trey Young si te preparas para ser un equipo peor y medio tanquear no tienes por qué mover a Clint Capella si nadie te gana nada por él solo queda un año de contrato y te lo puedes permitir en este momento si alguien hace una oferta de valor positivo por Capella lo puedes mover claro que sí pero si no yo no tendría prisa así que vamos a considerar que Capella se queda le empiezas a dar más minutos a Oñeco con un mueves a Capella en la segunda unidad y ya se verá si alguien lo quiere en medio de la temporada y te ofrecen salarios que se terminan o salarios que puedes tolerar a largo plazo y valor positivo por Capella ya del acuerdo pero sacrificar valor para moverlo no creo que tenga sentido y viendo la realidad no sé qué mercado podría tener Capella en el que puedan conseguir realmente valor positivo sin comerse malos contratos y dicho esto otro jugador que creo que deberían plantearse seriamente mover no es Deion Temurray si mueves a Trejaun estás bien con Deion Temurray lo que decía antes puedes tanquear teniendo buenos jugadores en tu plantilla si aflojas lo suficiente y la clave de eso para mí es Voktanovic Voktanovic tiene otra edad no está como para hacer una reestructuración de un par de años tiene 31 años si no me equivoco tal vez 32 acaba de tener un año excelente en Atlanta tiene varios años de contrato por delante cobrando unos 17 18 millones de dólares y va a tener mercado yo si soy los Hawks no tendría prisa tampoco no creo que es algo que tengan que hacer ahora mismo pero dependiendo de cómo vaya la agencia libre si un equipo como Orlando por ejemplo no tiene suerte y no consigue a Klay Thompson no consigue a Buddy Heald no consigue ese tirador en esa posición de escolta que realmente necesita Voktanovic va a estar en la mesa y eso los Magic por ejemplo tal vez los Grizzlies con el salario de Ken Arce y algo más van a tener interés en conseguirlo estoy seguro y si mueves a Voktanovic estás empeorando tu plantilla y no estás empeorando tu futuro porque Voktanovic no va a formar parte del futuro de los Hawks en 2028 Voktanovic va a estar acabado es un poco la realidad eso aquí no voy a plantear tampoco un intercambio pero un Joey Ingles más Jed Howard y el pick de los Nuggets de 2025 por Voktanovic me parece muy viable y sería algo muy interesante dicho esto ya está los Hawks tendrían su mid-level completa es cierto pero no veo necesidad de hacer fichajes para mejorar tu equipo creo que al final es interesante dejar el equipo como veis ahora mismo un poco mermado forzar a Queen Snyder a jugar a Jay Griffin a darle minutos a Ron Holland Zankovi Vavkin tal vez a Seth Landy tener a Sadie Bair lesionado en la plantilla es un jugador menos que tienes disponible te obliga a jugar más a tus jugadores jóvenes y es un poco una manera de auto bueno de minarse a sí mismos que creo que en este caso sería positivo tal vez minutos para Moway y al mismo tiempo Keldon Johnson de John Temurray Jalen Johnson extendido varios de los jugadores interesantes de este equipo o aceptables de este equipo van a tener contrato por delante durante varios años puedes permitirte un año de tocar fondo y ese para mí sería el objetivo con los Hawks tocar fondo en 2025 y ya veremos cómo avanza la cosa a partir de 2026 si te sigue yendo mal te planteas mover a Deion Temurray te planteas mover otras cosas pero si has acertado con Ron Holland si tienes suerte en el draft de 2025 si Jalen Johnson sigue evolucionando como esperabas hay potencial en este equipo a largo plazo pero en 2024 a 2025 los Hawks no van a ganar nada y toca pues eso a asumir el error que fue el intercambio de John Temurray y empanejar a Murray con Trey Young mover a Trey Young y pasar página y empezar una nueva etapa probablemente liderados por Jalen Johnson y lo que sea que consigan y nada este ha sido mi plan para los Atlanta Hawks de cara a esta próxima temporada o de cara a esta agencia libre dejo las puertas abiertas un poco de flexibilidad un par de huecos libres podrían hacer algún fichaje de algún jugador joven interesante que haya fallado en su equipo y que tenga una oportunidad por ahí tal vez yo que sé incluso un Guzman Garuba o algo así pero no creo que sea nada urgente creo que al final mantener las puertas abiertas y tener un par de espacios libres en la plantilla es interesante además tiene una excepción de intercambio grande tal vez algún equipo los quiera utilizar como tercera pata en un intercambio y puedan sacar algo más de valor ahí yo creo que eso les toca un año un poco de paciencia pero si consigues mover a Trey Young a San Antonio y recuperar tus picks ya me parece una victoria y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado todo el vídeo espero que que estéis de acuerdo o que os hayan gustado mis planes para los Atlanta Hawks en esta próxima temporada creo que es poco realista esperar que el equipo realmente vaya a ser competitivo dentro de un año así que mejor aprovechar y ser lo contrario y ya para acabar por supuesto una mención honorífica a todos los Hall of Famers del canal muchísimas gracias a todos los miembros del canal si alguien más se quiere unir ahí en el propio vídeo al lado del like al que le podéis dar hay una opción para unirse también y nada dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós